A 13 minutos. Este pasado domingo, dos agentes de la Guardia Civil de la Quinta Compañía de Guardia Civil de Colmenar Viejo decidieron ponerse en marcha, en concreto la primera marcha solidaria a favor de la Asociación Pablo Ugarte contra el Cáncer Infantil. Uno de ellos es Jesús Fernández, a quien saludamos ya. Jesús Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a explicar primero cómo surgió y en qué consiste esta marcha solidaria. Bueno, pues todo esto surge porque la Guardia Civil está potenciando en los últimos años lo que se conoce como responsabilidad social corporativa. Somos muchos los Guardias Civiles que añadimos un plus a las actuaciones profesionales que no se quedan únicamente en el cumplimiento de nuestras funciones o obligaciones sino que buscamos una excelencia en el cumplimiento de estas mismas obligaciones que refería. Entonces, mostramos nuestras preocupaciones por el ahorro energético, participamos como voluntarios a título individual o en el seno de organizaciones y a favor de los más desfavorecidos del medio ambiente, de la defensa de los animales, etc. En definitiva, somos hombres y mujeres comprometidos con la Guardia Civil, con la sociedad y con el mundo en el que vivimos. Y vosotros elegisteis a la asociación Pablo Ugarte, ¿no?, para destinar ese esfuerzo que hacéis. Eso es, sí. Nosotros, bueno, pues desde el perfil de Twitter, arroba GC5ACIA, es un Twitter no oficial, pues realmente lo que hacemos es transmitir esto que te contaba anteriormente. Entonces, bueno, decidimos dar un pasito adelante más y pensamos cómo podríamos mejorar y a qué podríamos destinar esta ayuda este año. Y bueno, pues realmente elegimos la asociación Pablo Ugarte, primero porque tiene la sede aquí en Colmenar Viejo, ya nos conocemos también, y bueno, porque realmente el objetivo de la asociación pues podría caber en cualquiera de las zonas de la compañía nuestra de Guardia Civil. El cáncer infantil es algo de que, por desgracia, todos conocemos. Bueno, y con ese objetivo, con el de ayudar a esta asociación, nos propusisteis, bueno, pues a ver qué podíais hacer, ¿no? Y surgió la idea de hacer una marcha solidaria. Eso es, sí. Lo que estamos haciendo es, bueno, básicamente empezar por los objetivos que lo que queríamos hacer es caminar por los niños que no pueden hacerlo porque están en tratamiento o porque están muy malitos y tampoco pueden hacerlo ingresados. Dar a conocer la asociación Pablo Ugarte, su difusión. Y, bueno, esto es muy importante también porque estamos recaudando donativos para fabricar un calendario, para editar un calendario 2018, que hará paso a contarte el contenido. Realmente lo que hacemos es caminar, recorrer a pie todo lo que es el ámbito territorial de nuestra compañía. Son 12 puestos, 12 cuarteles, encajaba con 12 meses, no podía ser de otra manera que hacer realmente un calendario. Entonces lo que hacemos es, domingo a domingo, vamos haciendo etapas hasta que cerremos los 12 cuarteles, los 12 puestos de la compañía. ¿Y eso a qué lugares os va a llevar? ¿Dónde están ubicados esos 12 puestos? Bueno, pues el recorrido nuestro por etapas, el domingo pasado ya hicimos la primera que fue Colmenar Viejo-Manzanares, y a partir de ahí las etapas pasarán por Manzanares, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Rascafría, Buitrago de Lozoya, Lozoyuela, Torrelaguna, Valditorres de Jarama, San Agustín de Guadalís, Tres Cantos, y finalmente acabaremos en Colmenar Viejo de nuevo. Eso cada domingo de estos 12 próximos fines de semana, bueno ya 11, porque empezó ayer, el pasado domingo, en una ruta que cuéntanos cómo es, la hacéis a pie, tanto Jesús Fernández, con quien estamos hablando, como Eloy Senín, que también es miembro de la quinta compañía de Guardia Civil de Colmenar Viejo, ¿no? Eso es, el compañero Eloy Senín, pues bueno, se sumó también a esta propuesta, y realmente pues la ilusión es la que nos está marcando. Realmente vamos a realizar ocho etapas, porque hay etapas en las que pasamos, pero no finalizamos en ese puesto, por ejemplo el domingo que viene, saldremos de Manzanares al Real, y pasaremos por Soto, donde haremos otra fotografía, y continuaremos hasta Miraflores, donde sí que finaliza esa etapa. Son etapas entre 16 y 32, 33 kilómetros, que bueno, no tenemos prisa, con lo cual tenemos toda la jornada para hacerlo, tranquilamente, y bueno, pues este fin de semana anterior, por ejemplo, pues ha habido unas 12, 13 personas que nos han acompañado durante la etapa, lo cual agradecemos muchísimo de este medio. Bueno, así que no están solos en esta marcha que se han propuesto para conseguir hacer ese calendario. Una vez se haga ese calendario, ¿se sabe ya cómo vamos a poder colaborar con ello? Pues bueno, pues ¿por qué no? Teniendo nuestro próximo año 2018, con esas fotografías de la Marcha Solidaria, y ayudando así a la lucha contra el cáncer infantil. Eso es, bueno, pues tratamos de enmarcar, pensamos que sería una cosa bonita el que un calendario de guardia civil con la asociación Pablo Ugarte, y pensamos también que, pues como te decía antes, son 12 puestos, 12 cuarteles, con lo cual vamos a hacer una fotografía cada mes, se da un cuartel, y bueno, la intención es editarlo en cuanto finalicemos la marcha, para poder ponerlo a la venta a partir de nuestra patrona, el día del Pilar, y bueno, cerrado también coincidir con la marcha, con la carrera del Cerro de Marmota, que se celebra en noviembre cada año aquí en Colmenar Viejo, en favor de la asociación Pablo Ugarte. Bueno, pues como decimos, una marcha que ha iniciado, y que en los próximos ocho fines de semana, cada domingo, una de las etapas que llevará a recorrer esos 12 puestos de la quinta compañía de la Guardia Civil, mostrando su solidaridad, ayudando a la asociación Pablo Ugarte de lucha contra el cáncer infantil. Uno de esos dos Guardia Civiles solidarios es Jesús Fernández, con quien hemos estado charlando unos minutos, y al que, nada, le mandamos todo el ánimo de nuestra parte para que se recorran todos esos kilómetros, por ellos y por esos niños, como decía, que no lo pueden hacer, que seguro que les mandarán también fuerza. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por atendernos. Hasta pronto, Jesús. Buenas tardes. Hasta pronto. Madrid Norte 100.1 En Milenium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda tu familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Milenium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona. Seas o no cliente de Sanitas. Milenium Dental Alcobendas, en Paseo de la Chopera número 2. Teléfono 91 480.